Bien chicos, no se olviden que al ingresar al laboratorio debemos usar siempre equipo de protección personal como lentes, guardapolvos, zapatos, guantes y el gorrito en la cabeza para protegerlos. Laboratorio número 13, conductividad eléctrica. El presente laboratorio tiene como objetivos presentar algunas soluciones que pueden ser capaces de conducir la electricidad. Por otra parte también entender y explicar que esta conducción de electricidad se debe a la formación de iones, explicar de alguna manera cómo los compuestos en solución pueden disociarse. Para la presente práctica utilizaremos una tijera, un alicate de pinza, un alicate de corte, cinta aislante, una espátula, un circuito eléctrico que hemos armado con un enchufe, cables, un socket, una bombilla y electrodos. Dentro de los materiales también vamos a mencionar vasos de precipitado de 100 ml, un vaso de 400 ml y los reactivos que vamos a practicar son azúcar, vinagre, solución de amoníaco, solución de ácido fosfórico, solución de hidróxido de sodio, solución de ácido sulfúrico, una muestra líquida que nos ha llegado y una muestra sólida como podemos observar. Y con eso vamos adelante. Vamos a preparar nuestras soluciones y para eso vamos a tomar una porción de azúcar, más o menos una cucharita, lo vamos a colocar en el vaso de precipitado y lo vamos a disolver. Agregamos una pequeña cantidad de agua, lo disolvemos y tenemos la primera solución para hacer el análisis. La segunda solución que viene a ser el vinagre, vaciamos una pequeña porción, más o menos unos 20 ml, lo suficiente para que puedan sumergirse nuestros electrodos. Una pequeña porción de amoníaco en solución, tomen en cuenta que el amoníaco tiene un fuerte olor, entonces tienen que tener mucho cuidado. Tapamos, pasamos a la siguiente solución, que es el ácido fosfórico, también tomamos una porción pequeña, más o menos entre 20 a 25 ml, seguimos con la siguiente solución, el hidróxido de sodio, tomamos otra porción y terminamos con el ácido fosfórico de la misma manera a las anteriores, tomando más o menos una porción de 20 ml. Una vez que tenemos las soluciones en los recipientes, vamos a proceder a medir la conductividad. Para proceder a verificar si nuestro circuito hemos armado bien, vamos a unir las dos puntas con mucho cuidado y si se prende el foquito significa que está muy bien. Procedemos entonces a tomar y verificar si nuestras soluciones son iónicas o no iónicas, sumergiendo los electrodos en la solución. De la siguiente manera, fíjense, no se prende el foquito, que significa que es un no electrolito. Antes de pasar a la siguiente solución, vamos a lavar primeramente los electrodos y pasamos a la siguiente. La siguiente es el vinagre, observen que es lo que sucede, se está prendiendo el foquito, pero tenuemente, entonces significa que es un electrolito débil. Pasamos a la siguiente, tendríamos la solución de amoníaco y fíjense lo que sucede también, también es un electrolito débil. Siempre antes de cada ingreso a otra solución, tenemos que lavar los electrodos. Tenemos para el ácido fosfórico, fíjense, se prende un poco más fuerte, significa que todavía es un poco débil. Continuamos con la solución de hidróxido de sodio y fíjense que se prende muy fuerte, entonces significa que es un electrolito fuerte. Y para terminar, tenemos a la solución de ácido sulfúrico, y también es un electrolito fuerte. Una aclaración. Nosotros pensaríamos que el agua es conductora de la electricidad, pero fíjense que es lo que sucede cuando sumerjo los electrodos en el agua. Se está prendiendo, pero debido a que se está prendiendo, hemos disuelto algunas sales dentro. Si tuviéramos una solución en la cual no tenga solutos disueltos, seguramente el foquito no se va a prender. Vamos a continuar, ahora sí vamos a hacer las muestras y como hemos visto hace rato, acá están nuestras muestras y vamos a tomar pequeñas porciones igual que en el anterior caso. Vaciamos al vasito, la muestra 1, no sabemos en realidad que es, con esta prueba vamos a poder verificar si se trata de un electrolito débil, de un electrolito fuerte o tal vez de un no electrolito. Acá tenemos la muestra 2, probamos una porción, le agregamos un poco de agua para disolver. Y no es necesario que esté totalmente disuelto, para la prueba esto es suficiente, siempre por precaución por favor tienen que tener a la mano una toallita para hacer la limpieza de la mesa. Bien, procederemos entonces, vamos a sumergir los electrodos en la primera muestra y observamos si el foquito se prende o no. Como ustedes pueden ver, no se prende, no es que se haya malogrado, sino que seguramente nuestra muestra no está ionizándose porque no es una muestra ionizada. Pasamos a la segunda, observemos que es lo que sucede y el foquito se prende, significa que esta muestra es un electrolito fuerte. Fuerte Fuerte